Y mi boca llenará, y mis labios, y mis labios Entonces, entonces Grandes cosas hizo Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde están los libres esta noche? ¡Celebren porque el video! ¡Eso! Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Dígalo Cuando el Señor quisiera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará, y mi boca llenará de risa Y mi lengua de alabanza Dígalo iglesia Y entonces irán las naciones ¡Qué cosa! Con su voz Y mi boca llenará de risa Y mis labios Y entonces irán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y me gozaré, gozaré, gozaré Gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho... Y como suenan esos metales ¿Alguien celebra su nombre, iglesia? Hoy te amamos, Señor Jesús Con todo nuestro corazón Somos libres por tu amor Somos libres por tu gracia Y el sacrificio hermoso En la cruz del Calván ¿Dónde está la gente más alegre De toda la tierra Que celebra y canta su nombre? Alguien ha venido a hacer una fiesta Rey de reyes Y Señor de Señor ¿Quién lo diría que yo lanzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo lanzaría en tu casa, Señor? ¿Quién lo diría que yo abrazaría en tu casa, Señor? Voy a perder la composura delante de ti Voy a cantar, voy a cantar, voy a cantar, voy a avanzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la composura delante Y que me importa que me digan aleluya Yo lo hago, celebra en su nombre, iglesia Aleluya ¡Eso! Traiga su mano conmigo arriba, diga sí Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para Con su mano alto Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para Y aún no solo lo decimos Que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para No dejamos de decir Y que me importa que critiquen, que no entiendan Que me digan que soy loco Si yo Lo hago solo para ti Voy a perder la composura Voy a perder la composura Ahí delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la composura Delante de ti Y que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo un celebre iglesia Que se oiga tu voz iglesia Alguien ha traído sus manos Sus pies Para hacer pies a la ley de Dios Yo lo hago solo para ti Gracias por ver el video.